Una de las mejores ofertas esta semana en Walgreens es en los jabones para los platos de Palmolive. Son los de 20 onzas y ahorita les muestro la viñeta. Están a un precio de $2.99, valen regular $3.49, pero al comprar dos nos están dando $3 en Walgreens Cash. Como la oferta dice Buy Two, no dice Spend Two, significa que podemos pagar como querramos. Podemos pagar con Store Coupons, podemos pagar con Manufacturer Coupons, Catalinas, que son lo mismo que Catalinas. Podemos también pagar con Walgreens Cash, con efectivo, con su tarjeta de crédito o de débito. Por cada dos que compre, va a estar recibiendo $3 en Walgreens Cash. Quiere decir que si lleva $4, recibiría $6 en Walgreens Cash. Si lleva $6, recibiría $9. Mucha suerte encontrando productos. Miren esto. También puede pedir las suyas para recoger en tienda y salen mejor. Ah, perdón, se me olvidaba. Hay un cupón digital de $0.75 que se le está aplicando. Perfecto. Puede ser para recoger en tienda y le puede agregar el código SENIOR20. S-E-N-I-O-R 20. Y le descontarían unos centavitos más. Esta oferta, a mi juicio, está buenísima porque estos cuatro productos se los puede llevar por $9. No tiene que darle clip a ningún cupón y puede llevarse todos los sets que quiera. A mi me parece que especialmente si es alguien que empieza a cuponear puede empezar con este set. Pues aquí lleva detergente, suavizante, Unstoppable de olor y luego para secar la ropa. Lleva todo un kit de lavandería por $9. Si prefiere llevar dos downies y dos unstoppable o solo toallitas o solo pods, también lo puede hacer. Esta oferta definitivamente me parece que está buenísima. Y le voy a mostrar cómo dice la viñeta. La viñeta va a decir así. Son tres productos, perdón, que normalmente están en $5.79, pero va a ver que dice 4 por 9 o $4.79 cada uno. Pero para que le aplique la promoción de $9, tiene que llevarlos en sets de 4. Esta es otra oferta que, a mi juicio, está buenísima. Están estos sets de regalo de la marca Olay. Tienen un cupón digital de $2, que no es para Olay, sino que es para Old Spice. Pero usted le está aplicando perfecto. Y luego hay un reembolso de la aplicación de Ibarra o de Ibota por $3. Nos está quedando a... Yo lo compré en línea. Aquí lo tienen a un precio de $10, como verán, pero en línea están por $9.29, si no me equivoco. Así que queda súper bien. Un regalo de menos de $5. Y, como verán, viene empacado bonito y ya tengo a la persona que se lo voy a regalar. Las bolsas para guardar comida están volando. También yo las hice para recoger en tienda. Esta compra una y dos quedan gratis. Me parece, y podrían chequear sus aplicaciones, que están todas al mismo precio. No hay variación de precio. Están en $2.79. Pero cuando terminemos el video, les voy a enseñar mi recibo. También pueden utilizar el código SINIER20 o WAG10. Y algo, me parece, que descontará. Pero si no, aún así, la oferta está buenísima. La puede hacer en tienda y la puede hacer para recoger. Si es un producto que les interesa, es una promoción que la gente espera. Y tenían mucho tiempo que no la ponían en Walgreens, por lo que no se esperan mucho para comprar. Este cepillo Oral-B Click, que se le puede remover, como verán, en la parte de arriba, para contaminar menos el ambiente, está por $9.99. Tiene un cupón digital de $5.00 que se le está aplicando sin ningún problema. Y tenemos un reembolso en Ibota o Ibara por $3.00. Quedándonos así, en $1.99. Recuerde que si hace su compra para recogerlo en la tienda, le puede agregar el código WAG10, W-A-G-10, y le estarían descontando $50 dólares más. Nada más que esté seguro que le van a imprimir su recibo en la tienda para que pueda entonces enviar este a la aplicación de Ibota. Y la última de las ofertas es una oferta que desafortunadamente ahorita ya no se puede hacer, pero se la dejo de referencia de lo que es la activación temprana. Es cuando se empatan las ofertas de la semana anterior con las ofertas nuevas. En este caso fue para los productos de Arm & Hammer, que como sabrán, estuvieron la semana pasada a $1.99. Pero en un lapso de la noche se juntan ambas ofertas. Esta semana dice compra uno y el segundo queda gratis. Pues hubo un momento en la noche que se podían ordenar para ir a recoger en la tienda. Quedaban en $1.99 y el segundo quedaba gratis. Aquí les dejo mi recibo, que fue recogí ahora la orden. Por 10 botes de detergente me salieron $9.95. $0.99 cada uno de estos. Los que son de la Sensory Skin, que por cierto son buenísimos y me encantan. Y para las personas que venden, pues es un producto que les gusta bastante a muchas personas, porque no siempre hay disponible para piel sensible. Así que por el momento eso es todo. Hay muchas más ofertas en Walgreens que les podré ir compartiendo a lo largo del día y de la semana. Si les gustó el video, les voy a súper agradecer su like. Y si les gusta este tipo de contenido, pues les voy a súper agradecer que se suscriban al canal. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Bye.